Dulce Vega Makeup Art Studio presenta ¿O no lo usas? Me gustaría que vean la diferencia, me voy a pasar así a que hacerlo, nuestra ya maniquí preparada, aquí no voy a utilizar los polvitos, en esta no voy a utilizar los polvitos, ¿qué beneficios tiene este polvito? Tú cargas y pues mira se afloja, se afloja mucho. Se va bajando y va en temporada de lluvia. Se afloja. Y el otro beneficio que tenemos al utilizarlo, mira, esto va antes, vamos a aplicar un poquito de esos polvitos, hay diferentes marcas, sin ningún problema. O sea, si yo pido polvo para cardar el cabello, o sea, cardas el cabello, pones el polvito y listo. Y cardamos, cardamos y te va a durar más su cardado, te va a durar muchísimo más su cardado. Aplicas un poquito de spray y mira, quieras o no, ves la diferencia, a pesar de que lo baje el otro. Mucha diferencia. Mira, una diferencia puedes tocar, es la diferencia, mira. ¿Y qué hacen estos polvitos? Esos serán voluminizantes, son voluminizantes esos polvitos, la verdad, los tenemos a la venta con Dulce Vega, tanto de la marca Ossis como de la marca, una marca más que tenemos ahí. Tienen dos marcas. Dos marcas, ajá, dos marcas que tenemos ahí con Dulce Vega y ahí los puedes conseguir, la verdad, están súper padres. Y es fácil de quitártelo cuando te lavas el cabello. Sí, súper fácil, súper fácil de quitar, hazte cuenta que necesitas usar un enjuague, necesitas usar un enjuague para poder retirarlo, aparte del cardado, el spray y el polvito. Perfecto. Sí, 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 son muy necesarios estos y más para las personas que trabajan en lo profesional, las estilistas, pues sí, son muy favorables, la verdad. Además, los productos de Dulce Vega los podemos encontrar en línea y te los pueden mandar. Muy, sí, en línea. O puedes ir a comprarlos también. Ya tenemos las sucursales abiertas, la de Zapopan, que es el Mariano Matamoros, está abierta de ocho y media de la mañana a dos y media y la sucursal de Las Rosas está abierta de ocho y media a ocho y media de la noche. De ocho a ocho y media de la noche. Están saliendo en pantalla los números telefónicos de Dulce Vega, donde también pueden estudiar automaquillaje, maquillaje profesional, autopeinado y peinado profesional. Es una de las maestras también, solamente con Dulce Vega, que eso es bien importante saberlo. El lunes iniciamos curso de peinado profesional en Zapopan. Es de nueve y media de la mañana a ocho a doce y media de la tarde. De la tarde, perfecto. Así es. Y pues la página de Dulce Vega es www.dulcevega.mx para la de línea Dulce Vega Makeup Cosmetics para sus productos y para que estés anunciada y enterada de todos los productos de Condulce, es Dulce Vega Makeup Artistic. Perfecto, pues Pris, muchísimas gracias. Este es un buen consejo, que podemos comprar ahí estos polvitos. Díganlo, vi, lo escuché en Arriba Corazones. Esta es la marca para que la puedan pedir, también para todas las salones, las escuelas, en fin, porque todo esto es muy profesional. Y muy importante utilizarlo, la verdad, para tener un finalizado muy bonito. Gracias, Pris. Que te vaya bien, mi muñeca. Sí, sí, muchas gracias. Preciosa y hermosa. ¿Qué les parece si nos vamos a esto? Adelante. Adelante. Dulce Vega Makeup Art Studio presentó.